¿Te gustaría que te limpien la pileta gratis? Solo tenés que aceptar esta condición. Este grupo de skaters de California se dedica a buscar piscinas para limpiártelas gratuitamente, pero tienen una sola condición. Tenés que dejarlos que la vacíen y los tenés que dejar patinar adentro de la piscina. Steve Alba y un grupo de skaters se dedican a buscar por Google Earth casas que tengan piletas de forma ovalada o con forma de bowl y les proponen limpiarla con la condición de que los dejen andar adentro de la piscina. En la década del 70, que es cuando yo nací, se popularizó hacer skate adentro de las piscinas en Estados Unidos. Había algunas razones y ahora te cuento por qué. La forma de las piscinas. En aquellas épocas la mayoría de las piscinas eran ovaladas con forma de bowl y las mejores piletas para andar en skate son las que se construyeron entre 1950 y 1977. ¿Por qué? Porque en ese momento las piletas se construían con forma de bowl, o sea que sus paredes eran redondeadas y permitían a los skaters jugar adentro. Todas las piscinas en aquella época se hacían de hormigón y el sistema conductivo hacía que las piscinas tengan ángulos curvos entre paredes y pisos. En aquellos años la costumbre era de hacer piscinas muy profundas. Esto favorecía para poder hacer todos los trucos con el skate. También en aquellas épocas no existían las piezas de borde como existen hoy en día. Con lo cual los bordes se hacían de hormigón reforzado que permitían terminar los trucos con el skate sin que se rompan. Hoy las piscinas nada que ver con los formatos de aquella época. La mayoría son rectangulares y minimalistas. Obviamente que las profundidades que se construyen hoy como todas las que les he mostrado en el resto de los vídeos son como máximo hasta 1.60 para maximizar el tema seguridad y para no tener grandes volúmenes de agua que tratar y que filtrar.